hola buen día gracias por acompañarnos en el presente vídeo a continuación veremos cómo consultar estadísticas dentro del sistema aspel facture 5.0 esto es una forma de tener la visualización en forma de gráficas para ello nos posicionamos en el menú estadísticas tenemos seis tipos de estadísticas llámese ventas por mes clientes más importantes documentos pagados por cliente saldo de clientes productos más vendidos y un tablero de información adicional vamos a ver ventas por mes la gráfica muestra las ventas relacionadas a todos los documentos si es que tenemos la opción todos seleccionada podemos seleccionar ventas por mes de facturas de recibos de honorarios de recibos de arrendamiento notas de crédito y otros comprobantes en la parte derecha nos aparecen las acotaciones relacionados a los colores podemos ver estadísticas de clientes más importantes gráfica de clientes más importantes según facturas muestra los totales de las facturas dependiendo del rfc que se ve en la columna derecha cada uno es un color diferente y cada uno está dentro de los diferentes documentos que emite el sistema en el botón documentos pagados por cliente nos muestra los documentos que han sido saldados mismo caso para facturas mismo caso para recibos de honorarios y todos los demás documentos que el sistema nos muestra la relación es documento con el rfc del cliente cada una de estas gráficas se puede personalizar su control veremos el apartado de saldos de clientes en el cual nos aparece todas las facturas que se han sido emitidas dependiendo del rfc a seleccionar a diferencia del anterior documentos pagados por cliente nos muestra los documentos que han sido saldados y en saldo de clientes nos muestra los documentos aquellos que han sido pagados y aquellos que aún faltan por pagar esto en relación cuando se utilizan los conceptos pago no pago en una sola exhibición no pago en parcialidades y diferido te invitamos a conocer los demás vídeos que cica consultores tienen preparados para ustedes muchas gracias